¡Mai, ya me voy! ¡Pero, pero! Tranquilo, solo serán dos días de nada ¡Pero, pero yo quiero ir contigo! ¡Qué pesado! Que el hotel donde viajo no admiten perros Pórtate bien y no rompas nada, ¿vale? ¡Pero que no me quiero quedar solo o me aburriré! ¿Tienes a Willyrex en la tele para entretener? ¿Y si por la noche tengo pesadillas? Enciende la luz ¿Y si se quema la casa? ¡Pira agua! ¿Y si se honda la casa? ¡Abre la ventana! ¿Y si tengo que ir al baño? ¡Pues vas al baño! ¡Ah! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si tengo hambre? ¡Aaah! ¡Te he dejado la nevera llena de chocolate! ¿Chocolate? ¡Uh! ¡Vale, Trolli, tranquilo! ¡Está todo bajo control! ¡Diviértete en tu viaje! ¡Adiós! Dos horas más tarde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, pero, 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 pero... ¡Eh, que, que, que no queda chocolate! ¡No, no, 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 no! ¡Trolli no me dejó la nevera llena! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Que me he gastado todo?! ¡¿En los armarios?! ¡¿En el horno?! ¡¿Pero cómo puede ser que no quede en el chocolate?! ¡¿Si apenas han pasado dos horas?! ¡Gracias!